Insート Intent MMM ignorance A ver, engachame tu a mi que guay ¿no? ¿Qué te refieres tu personaje? El tipo humano Eres personaje Venga, vamos Bueno, estos clavos es eso Venga, vamos Deja que yo mate la amenaza y tú vas a ir de... Tira la piedra Siguiendote, ¿no? Esta zona... no, no nos interesa Pablo, el que lo hace todo y te llama Mira Yo sigo sus pasos Ahí... Ahí no hay nada No merece la pena No merece la pena Ah, bueno, eso Hay oro Ahí había algo No, no, el perro creo que no Vamos a pasar A mí así está el perro ahí ¿Nos vamos ya? Un momento El oro lo podéis compartir, ¿no? Sí, el oro es compartido Está bien Y por ahí te podría tirar... pero no Dame la... dame la de esta, la piedra Pero tírasela a la cabeza Que es más divertido A ver ¡Ven! Activa una trampa No A ver Ahí, cógeme, cógeme Cógelo Desde aquí... Un triple, un triple Creo que es sin saltar No, no entra Saltando ahora No cabe, no cabe Que sí que cabe, hostia Que sí, coño Demasiado grande Que no has comido en tres días, pues entra Venga Pablo, tú puedes Que Jaquina está gordito Verdad Un conguito No, no entra Bueno, vámonos Bueno, también un minuto Espera, espera Espérate Tú no tienes acceso, entra O sea, acceso, a ver Permiso Permiso concedido Venga, píllalo Tú vas a ser el que lleve las cosas ¿Los ratones sirven para...? ¿Los ratones? Sí Sirven para esto Mira Se lleva del golpe ¡Qué guapo! Sí, sí Vamos En cada zona hay un animalito En esta zona es la rata Y Teyo también En la jungla son las ranas esas de mierda La rana que me jodió la partida Sí, me acuerdo Hija de puta Y Teyo también ¿Lo mato con el perro? Venga Pobre perro Con la cara de Bitcoin Ah, yo voy al control A Bitcoin Es un carlino, tío Oh, esto sí nos interesa, eh Robale, robale, robale No, no, no ¿Ah, lo puedes robar? Sí Sí, lo puedes robar pero te revienta ¿Las bombas no te interesarían? ¿Las cogido tú? ¿Las cogido yo? Sí ¿Te piso la cabeza? ¿A mí? ¿Las bombas no te interesarían comprarlas? Sí, venga Pero esta vez déjamelas a mí Sí, es que no me doy cuenta Uy Casi las pillo otra vez Vamos a hacer una cosa Qué bueno Vamos Uy, entonces ahora si te piso te puedo matar, ¿no? Pues supongo Oye, mira, podemos coger esto Sí, sí, ya Pero tú nunca lo pisas Tú lleva al perro A la salida La llave, la llave Ahí, bien, bien ¿Eso qué eres? ¿El qué? Para el mercadito negro ¿El ojo? Para el mercado negro y nos detecta las gemas que hay en paredes ¿Cómo va? Mercado negro Mercado Jaquín ¡Mercado Jaquín! No, no voy a gritar Se lo ha pensado ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡The dodge! Me esquiva, tío Por aquí había algo Creo que había oro, tío Me suena No, no hay nada El perro está ahí abajo Vamos a ver si podemos acceder ¿Llegará la bomba? ¡Uh! Pues quiero bomba, eh Ah, mira, una caja también Sí, sí, por eso Ahí no lo abrí, no Es que lo he puesto ahí Es que creía que tenía pegajosas Ah, ahora sí ¡Uy! El perro la va ahí ¡Uy! ¡Esto es peligroso de cojones, eh! ¡Joder! Bueno, no... Sí, sí, lo es Creo que si chocan... ¡Emplotan! ¡Tírale algo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mátalo, mátalo Tú baja Pero es que no puedo, no veo el camino ¡Mira para arriba! Dale, escorpión Ten cuidado, ten cuidado Ya, ya, lo tengo Bueno, bueno, bueno Quita ¿Van a poner una bomba ahí? Sí Yo también puedo gastar mis bombas No, pero tiene más Sí, tengo más A ver, déjame que abra Más bombas Más bombas, ¿has visto? Ya está Y ahora, ¿cómo salimos de aquí? Mmm... Para arriba, eh Y si le ponen una bomba y ya os cargáis el viejo, ¿qué pasa? No, no... No va a morir Solo primero ¿No muere? No, no... Joder... O sea, muere pero... ¡Muerda! Sí, venga, cuerda Llevamos un montón de tiempo por aquí Ahí, 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 ahí Sí, pero va, está muy lejos Un minuto Espérate Muy lejos un minuto, coño Un minuto Tenemos otro minuto Eso ya está desactivado Eso ya está desactivado He bajado por abajo Eh, eh, puta, puta, puta Uy Lo he matado Casi le da, ¿no? A ver... Eh, trampa Tira al perro Tira... Mira, vamos a una cosa Eh, 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 no, no Tú no vas a... Me voy a morir Tú no vas a activarlo Me voy a morir Vamos a una cosa Mira, coge al perro Venga Voy a bajar yo primero Te la vas a jugar tú Uy, ah, no Claro, porque está muy lejos Eh, puede... No, podrías haber... He matado al perro Podrías haber... Ya Lo he pensado, pero creí que no iba a... A golpearle Creí que iba a ir a mucha velocidad Joder, perro, muerto No da igual Bueno, no da igual Por aquí o por allí Por aquí, por aquí Mal, trato ni más Mal, trato ni más Denunciar este canal, por favor Mira, ven... Ven aquí... Denunciélagos Paga No, pero eso no me quita vida Ah, no Solo me tunea Ah, la tienda, la tienda Hay pegamento El pegamento lo puedes comprar tú Oh Tío Y el escorpión, el escorpión Quería darle al escorpión Bueno Me has quitado vida Joder Eh... Fantasma Fantasmita Vamos, vamos ¿Quieres comprar las bombas? Ves, que te da tiempo Cómpralas, cómpralas Cómpralas, coño Coño, le estoy dando Y yo, pero... O sea, las de estas pegajosas No me deja Es que eres tú el que compra, creo Sí Cor... Corre, que os queda poco tiempo ¿La... ¿La has cogido tú? No sé No, la... No, la he cogido yo Vale, guay Porque sale a la... Pegan las bombas Ah, ostia, qué guay Se pueden conseguir también de esta, tío Soy lefada Y de esta es lo que vamos... De esto es lo que vamos a tener que hacer ¿Sí, lefada? Bueno, tú tienes un montonazo más de bombas No sé, no sé cómo Claro, hombre Creo que llega, ¿no? Yo creo que desde ahí llega Sí, perfecto Ah, yo no tengo pegajosas aún No, por eso No, por eso Ahora no... Te lanzo Ni ahí arriba el pegamento Vale, para... Claro, sí Te podría haber lanzado Sí, bueno, da igual Tampoco vamos a estar aquí Esto sí que lo quiero, pero no tengo oro Mmm... Cuatro mil... Y hay cuerdas para comprar... Vámonos Tú si quieres te puedes quedar ahí ¿Cuánto nos hacía falta? Vale, quédate tú aquí Yo no puedo comprar Es verdad Pues baja Que busque yo oro Que me la jode yo ¡Mira! Que hay un escorpión ¡Bienvenido a la tienda de ropa de Jaquín! ¡Qué coño! ¡La tienda de ropa de Jaquín! 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 ¡Madre mía! ¡Qué puntazo! Ya está Esto tiene que salir en el vídeo ¡Madre mía! ¡La tienda de ropa de Jaquín! ¡La tienda de ropa de Jaquín! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Aquí es donde estaba Jaquín! ¡En las cuevas! ¡Mira anda! ¡Cuidado! 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 ¿Le tiro también? ¡Sí, sí! ¡Tíralo! ¡Madre mía! ¡Madre mía Willy! ¡Vamos a buscar alguna otra mierda! ¡Por aquí! ¡No! ¡No hay nada! ¿Aquí una bomba? ¡No, no! ¡Ven! ¡Corre! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Bueno! ¡Ya lo tiramos por ahí! ¡No! ¡No hay mal que por bien no venga! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Y yo de verdad? ¿Te has quitado daño por caído? ¡Corre! ¡Corre! ¡Me han golpeado! ¡Muy rápido! ¡Vas pegaste allí! ¡Cuidado! ¡Cogemos! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Sí que lo vamos a coger! ¡Es que! ¡Esperate! ¡No! ¡Esperate! ¡Límpiame la salida! ¡Tú baja! ¡Baja! ¡Sí claro! ¡Me va a dar mi para abajo! ¡No! ¡Ahí hay una caja! ¡Abre la tienda! ¡Abre la tienda! ¡Pon ahí una bomba! ¡Que ponga aquí! ¡Bajo ahí! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Eso! ¡Baja! ¡Pon una bomba! ¿Aquí? ¡Sí! ¡No la va a abrir! ¡Sí que lo abre! ¡Ah mira! ¡Son dos huecos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Cuando te digas ya! ¡Te metes! ¡Es que no veo! ¡Quiero coger las cosas! ¡El perro está aquí! ¡Mira! ¡Lo puedo sacar! ¡Si lo quieres salvar! ¡Quiero sacarlo! ¡Pues bueno! ¡Eh! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Eh! 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 ¡La escopeta! ¡Que no la veo! ¡Métete ya! ¡Métete! ¡Métete ya! ¡Métete ya! ¡Métete ya! ¡Ya! ¿Y tú te quedas con eso? ¡Pues no lo sé! ¡Ahora veremos! ¡No! ¡No! ¡Ahora vemos el recuento aquí! A ver... ¡No! ¡No! ¡No me lo dan! ¡Tengo que llevarla a la salida! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡Tenemos la escopeta! ¡Eh! ¡Me puedes matar! ¿Quieres que lleve la escopeta yo? ¡Pero a mí me gusta! ¿Quieres que la lleve yo? ¡Es que me estoy viendo lo que va a pasar! ¡Bueno venga! ¡Que tú eres más pro! ¡Oh mira! Podemos hacer una cosa ¡Agarra la escopeta! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Dispara! ¡Y no tiene retroceso! ¡Eso iba a decir! ¡Hostia! ¡Pues esto no! ¡Ya está! ¡Ya no hemos pasado el juego! ¡Uuuuh! ¡Hostia! ¡La vida extra! ¿Quién tiene las botas de pincho? ¡Las tengo yo! ¡Ponte en un sitio algo para campear! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es Jaquín! ¡Madre mía! ¡El equipo Jaquín! Vale, vale ¿Y por qué no te lleva a ti el Tello y el Tello tiene las botas con Pincho? ¡Tú lleva las copetas! ¡No lo va a matar! ¡No, no, no! ¡Dispara! ¡No, tío! ¡Ahí es, hijo! ¡Sincronización, tío! ¡Coña! ¡Pero! ¡Para! ¡Que ya eres muy noob! ¡Es que se mueve mucho y muy rápido! ¡Zona de campeo! ¡Vamos! ¡Estás quedado sin vida, eh, Pablo! ¡Cierto! ¡Me puto coja ahora lo de la abeja! ¡Vamos a hacer una cosa! Bueno, sí, yo soy el que tienes ahí Hay que hacer Vamos a hacer una cosa Que se la hago en el par Eso, pero... ¡Ya veréis! ¡Mira, mira, mira! Podría haberle saltado yo Mielcita 5 de vida El perro está ahí abajo Vale, vale Yo le puedo saltar a este capullo Y yo... ¡Cuidado, Salt! Que va a aparecer Venga, voy a pillar yo al perro, ¿vale? Pero... Deja que yo le sal... Espera... Que yo tengo la botas de pincho Que sí... Hostia, he puesto una bomba Los controles, tío, que los tengo... A ver... A ver... Sáltale tu techo a la pie Hasta muerto Vale, vale Te voy a enganchar, ¿vale? Pobre perrito No te voy a poner bomba Voy a estar a... Si me pego una bomba ya la has jodido, ¿no? Sí, sí Hostia, este nivel estaba bien jodido, ¿eh? Pues sí Por eso anda la escopeta ¿Qué? Que por eso han puesto la escopeta No tiene nada que ver No, no Te digo yo que sí, hombre No tiene nada que ver La suerte En el principio Eh... Hostia, me llevó un golpe Venga, dispara Madafaka Vamos, la rana El siguiente nivel creo que va a ser el del Mercado Negro El del Mercado Negro El del Mercado Negro ¿Va a haber alguna tienda de Jaquín, tío? Uh... Ha sido buenísimo eso No creo que haya otra ya Qué épico Esto solo pasa cada cien años Esto es como los cometas Exacto La tienda de Jaquín solo aparece una vez En tu vida La tienda de Jaquín es... La mejor tienda Te lo rebaja todo Los proyectiles también pueden ir por debajo, como acabas de ver Por debajo ¿Hay el perro? Sí, sí ¿El perro lo sacas? Que sí Venga, ve tú ¿Qué huello? ¿Qué pasa? Venga, baja No A ver Mira para abajo Hay que... Una caída Vamos Uf Vamos Sí Esta partida está guay, ¿eh? Está yendo bien por ahora Uy, 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 uy Te la ha jugado, ¿eh? Puedes coger el boomerang Llego a ir yo, sí Llego a ir, también te quita vida, ¿eh? Si te pego La escopeta que se me ha caído Sí, voy Que cuidado con no pegarme, ¿eh? Tenemos que estar muy sincronizados Vale Es que va muy, muy fast Uy, esa mierda Mmm... Quédate aquí Uy, 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 Pablo La roma es inmol Uy, menos, menos Bueno, 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 bueno Ten cuidado de ella, ten cuidado Yo voy a estar aquí baiteándolos Puta Uy, no llega a ti, ¿en serio? Mira, a ver, salta aquí encima Y de ahí te vas a mi posición Es que me la matas Y ahora te voy a dar con la escopeta, ¿no? ¡Hostia, el retroceso, mierda! ¿Qué ha pasado? El retroceso, no... Ah, ¿no me he muerto? No te has muerto, ¿no? Me cago en la... Mira, ven aquí Pero me has tirado a mí la escopeta encima Ah, ¿te he hecho daño? Sí Bueno, mira... Llevas tú la escopeta y llevo yo el boomerang otra vez No me he dado cuenta del... Es que como me estabas cogiendo antes Me he olvidado completamente lo de que es el retroceso El perrete está ahí Sí El perrete va a ser sacrificado Sí, ¿que hay un altar o...? Sí Ah... ¿Por qué lo vas a matar? Porque quiero los objetos que me tengan que dar Oh, mierda LOL Estás vivo, ¿eh? Estoy vivo, estoy vivo, pero... ¿La escopeta? Abajo Ah... Ah... Eh... Eh... A ver, le voy a gustar el boomerang Coño, es que es la única arma que tengo ¿Eso? ¿El boomerang me puede dar a mí? Sí ¿En la vuelta? Vale Vamos Qué bueno Ten cuidado de ello, que te queda una vida Si te queda una vida te puedo sacrificar, va a ser más worth Mmm... Y así después de... Con cuatro vidas, ¿sabes? Sí Pero te la juegas mal Si quieres... Si quieres matar Darías la copa, eso sería la puta clave ¿La copa? ¿Qué copa? Sí, sí, la copa de Kali Tú aún no la has visto Bueno, venga, vale Mátame Eh... 30 segundos La copa de Kali ¿Y qué es eso? Básicamente Ahora Coge la escopeta Sí, sí La sangre Uy, 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 uy La sangre Eh, eh, la mierda El ojo que había parpadeado Ah, bueno, da igual La sangre Va rellenando la copa Cuando llegue al máximo Una vida Una vida ahí Ah, hostia, qué guay, ¿no? Sí Y solo se consigue sacrificando Sacrificando... Llegando a 5 puntos No, no se puede comprar Lo, 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 lo Lo que te ha hecho el sapo, ¿no? Y yo, ¿otra colmena? Tiene 16 bombas, Pablo Por ahí no hay salida No Porque tiene bomba Lol Pero ahí está, este... Este nivel Será por aquí a lo mejor Sí, sí Porque si no, no tiene sentido Por aquí, mira ¡Ah, mira! ¿Ves? ¡No! Dispara, dispara Se va a abrir solo Aparece muerto directamente Joder, qué asco, ¿no? La rana de mierda ¿Y por qué no ha pegado un cartuchazo? He nacido muerto Porque si no explotan No, porque le disparo a él No, porque le disparo a él He nacido muerto Eres... Eras un feto No, tío Abortaron a Haki ¡No! Te va a matar Vamos a hacer una cosa Y la escopeta Te pillo tu sangre Mira la copa como está Arriba a la derecha ¿Mi sangre? La sangre de... Sí, está casi llena ¿Cómo hago esto, tío? Espera, te voy a explotar esa mierda Vale, sí, hazlo Lol ¿Ah, no? ¿No? Tiene la escopeta ahí abajo Tiene la escopeta ahí abajo Sí, sí, lo sé Una cosa buena que puedo hacer es reventar las ranas y pillar su sangre Mira, ve, he pillado otra vida Sí, aquí está el perro Tiene el perro, sácalo ¿Al perro le queda? Al perro no tiene algo Ah, mierda, no quería hacer eso Quería pegarle un guantazo ¿Por qué? Para hacer para la vida Para sacar... Sangre Sangre, sí Tío, ha sido muy mala leche lo de... Que nació muerto El sapo, sí El sapito Juegas heladas, eh Soy un aborto Chaval Pero yo estoy aquí despectado Casi, de abortado ¿Y yo puedo explotar a mí? Sí, sí que puedes ¿Qué dices? No, pero... ¿Puedes soplarlo? Pero no explotan Tuve... Pero yo soy un fantasma aquí Ya, soy siempre un fantasma Un verospectador ¿Y este puede explotarlo? ¿No? ¿No puedes? ¿Qué cojones? Debes poder, eh Eso sí que me extraña, eh Ah, pues no me deja ¿Y si le soplo al amigo? Oh, un Yeti ¿Qué pasa si le soplo? ¿Qué? ¿Se enfada? No, se stunea, se stunea Creo que no se enfada Vamos a probarlo Lo esterné en un ratito ¿Eso verde qué coño es? ¿El qué? Ah, es un proyectil Un rayo... Rompebloque Eso está bien Bien ¿Por qué no vais pasando niveles hasta que tengáis otra tumba? Eso es lo que estamos haciendo Eso es lo que estamos haciendo Estamos jugando sin más Juego de hielo Mentiroso Ascensor Yo la juego hasta todavía no he llegado ¿No? No, no No soples al perro Porque si no la cagas Porque si no empieza a andar Y no, como antes ¿No te lo va a llevar? Sí, sí De hecho vamos a hacer que él solo vaya ¿Y dónde está por ahí? ¿Se va a matar? No Yo creo que llega Yo creo que llega ¿Ha llegado, no? Yo creo que sí Ahora para que haya caído en el otro lado Yo creo que sí que ha llegado ¿Es la calavera? Sí, sí Yo creo que ha llegado No estoy seguro, eh Sí que ha llegado Ha hecho ahí las caleritas, ¿viste? Como si van cayendo las... El perro tiene unas patas fuertes Este nivel es en el que nos tenemos que matar Aquí voy a tener mucho cuidado Que no tenemos... No, no tenemos el ancho Llegaría ¿Qué? Que no tenemos el ancho No, ya, pero que... Venga, sálvame Ahí está, las cuatro vidas Bien A ver cuánto tardo en morirme Ahora te cae Y salta cerca Te meto una escopeta Ahí llego yo Que si no te cae Salta aquí Ufff No llego, no La mina La mina, la mina ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me he equivocado el botón Uy, pensaba que se iba a romper la cuerda Cuerda No, y tú no tienes cuerda Y yo aquí sin nada Y otra caja Y tú esa caja Tu voz de nudo Ah, es que yo no llego, tío Sí A ver, tienes las botas Que no llego Vale, vale, te la bajo Me la... No veas, eh 12 bombas Que buen regalito Ya ves Que precisión Vamos Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El bicharraco ese ¡No! 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 Uy Madre mía, yo no sé cómo no me he muerto Puede usar el ascensor El... A ver ¿Queréis bichos abajo? Hay besitos, tiendo de besos Una mina aquí ¿Puedo desactivarla? Sí, desactivarla ¡Quita! Ponme la bichos Ahí, vale Ya está, ya está Yo es que me voy a pegar un golpe Compra vida si quieres ¿Quiere? Compra vida ¿Para mí? Sí, sí Ah, ya no puedo Tienes que comprarla tú A ver, dale un guantazo a la vasija A ver si sale enemigo Si sale enemigo no lo mates No, no Ponla ahí mismo No No Y puedes caerte encima Ah, no, no te has muerto No, no, no Es que no puedo comprar yo vida para ti, tío No, se puede A ver, dale No Voy a comprar para mí entonces ¿Y si le robo el perro? No lo hagas porque se enfada Ya, ya Os persiguen todos los niveles A Hay algo sobrenatural Aquí está la entrada a la nave nodriza ¿Entraremos o no? ¿Tú quieres morir? Es sobrenatural el mamú, ¿no? No quiero morir Eh, no Ya salió el mamú ¿Sí? Cuidado El mamú es el clave No, 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 no Algo sobrenatural son alienígenas Ah, venga Esto es complicado ya Vamos por aquí Eso, lo puedes activar con un escopetón Mira, vamos a hacer una cosa Tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Vale ¿Qué? Son las diez Las diez cuartos Bueno, ahora vamos Bueno, menos cuartos, no se exagera Tú puedes caerle al tíos encima, si quieres A ver Qué pro Vale, ya Que no lo tiras Y ahora yo lo remato Y yo le saqué a su cuerpo, ¿teyes? Dingwall ¿La ha congelado? Sí, sí Ven aquí, anda Tello Tello Bueno, tomo por culo Cuidado que no te quiero pegar con... Necesito tu cuerpo Aquí puedo pillar la sangre Dios Pobre momo Pobre momo Eh, eh Uy Tú quédate aquí, ¿eh? Para poner una bomba Que ya pilla sangre Pilla sangre Pilla sangre, pilla sangre Que te gusta la sangre Creo que puedo sacar sangre si tengo... El machete Puedo sacar más sangre de los... Joder, ahí tanto Eh, mira El templo, chaval Templo Joder, eh Madre mía, Willy Cuidado, eh, no bajes Y a la primera todo Uy, uy Que no, que no, que yo era consciente ¿No has visto? Y yo no llego ahí, tío El jetpack Uh, el jetpack ¿El jetpack? Sí Yo podría cogerte a ti y llevarte con el jetpack O sea, en plan, si tú con la escopeta y yo con el jetpack Sí, 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 sí ¿Por qué no hacemos eso? ¿Quieres? Quiero hacerlo Pero es que yo soy más bueno que tú Pero es que yo no hago nada Y tienes la escopeta Me hace ilusión Venga, píllate el jetpack A ver, ¿y cómo pasó por aquí? Pues pasando Bueno, a ver A ver Ahora te cojo Sí, pero cuidado de no morirte Jejejeje Bueno, con el jetpack no será tan... El jetpack infinito, ¿no? Sí, bueno, no, no, infinito ¿Cómo, cómo, cómo que no? Mira, comprueba su durabilidad Ponte a volar El tiempo Y se recarga al llegar al suelo Venga, dale Son 5 segundos Vale, vale, vale ¿Qué dices? 5 segundos no Serán 2 y medio Y si paro... Se te recarga Si paro... ¿Así se recarga? No No, no Venga, tú dale Me da miedo, es que no quiero cagarla A ver Anubis A nene Vuela aquí Vale Está la nene ahí ¿Le va a tirar una bomba? Sí ¿Le va a dar? Voy a bombardear la zona En general Vale Yo no tengo el pegamento A lo mejor... Vamos a hacer una zona amplia Bájame Te bajo Cuidado con los hombres de la lava Que pueden salir de la lava ¿Pueden salir? Sí Vale Eso si te toca te mueres No, no, no Vuela ahí arriba Que te toque y te mueres Ahí está ¿De un golpe? Sí, sí, sí Te he quitado 8 de vida o así Ahí está, que vuela, que vuela Millo, te cojo Te cojo No, 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 está bien Ahora llévame a una zona segura Corre, cógelo, cógelo Llévame a mi planeta, vegeta Coño Uff Le estaba dando la inocuación Me he puesto nervioso Bájame, bájame Vale Está muerto ya, ¿no? Sí, pero cuidado con eso Muere de dos bombazos Bájame Vale, tenemos el cetro Pero no vamos a entrar, ¿no? Es una mierda de arma No vamos a entrar, ¿no? No vamos a entrar, ¿no? No, no podemos Ah, bueno, es verdad No hemos hecho lo de lank Necesitamos el lank Es una mierda de arma Sí, porque te podía matar a ti mismo No la vamos a pillar Baja, sigue bajando Mira para abajo, por favor No puedo No puedo Ah, bueno, sí que puedo Cuidado No, no, no Fuera Y yo, vamos a la salida Que nos queda nada de tiempo, ¿eh? 10 segundos Baja, baja, speedrun ¿Puedes poner una bomba aquí? Sí, sí Ponla, ponla La he puesto mal Ah, no Oye, oye Oye Espera Bueno, yo... ¡Métete! ¡Métete! Yo qué sé Qué tenso, qué tenso Madre mía Qué épica la partida, tío Dispara Ahí, perfecto Creo que por ahí no sería nada Tenemos aquí... A ver, voy a mirar para abajo No, no hay nada Vamos por el lado de la derecha Vale Tiene unos pinchitos A ver... Vamos, vamos Qué miedo, niño Es que me da miedo Eso no mata, ¿verdad? No Es la criaturilla de aquí Ah, vale, vale Ponte la planta tiki O sea, la trampa tiki Y de ahí a la izquierda Dale pequeños toquecitos Tú te... Tú te... Tú te puedes... Cuidado De las manos... Eso... Eso es esto A ver... Sí que se mueve para arriba Sí, 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 sí Tú te me puedes caer de las manos Sí ¿Sí? Vale, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y ya no se mueve más? No, sí que se mueve Ah, hostia, joder Te cojo... No, no, no Tú ven para acá Cuidado con la trampa Cuidado con la trampa Ponte en la... ¿Te cojo? No, 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 ponte ahí ¿Aquí? Sí Vale Un minuto Uf... ¿No se puede romper esa mierda? Sí, se puede romper Ahora baja Yo tengo... Baja pero por mi zona Te llevo por aquí Eso no sé... Mételo un tiro Vamos Eso te... Te ve y va por ti Vámonos, vámonos, para abajo Está la salida ahí ¿Por qué no ha disparado? Porque no sé a dónde va a estar mirando Cuidado ¡Baja, baja! Baje, nos metemos Ahí ¡Oh, el perro mío! Da igual, no pasa nada Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido ¿Llegaremos al mes? ¿Llegaremos? Esto sería bastante bueno si llegáramos Sería muy épico Déjame a mí por mi cuenta Vale, vale Trampa, 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 trampa Trampa, trampa ¿Va a tirar la escopeta? Vale Cuidado con los bloques Trampa Creo que está activada, eh Pero... ¡Lanza la roca y salta! ¿Cómo la...? ¡Lanza la roca y salta! La lanzo Vale Llevame, llévame Estas trampas están desactivadas todas ¿Y esa? También ¿Esa también? ¿Seguro? Vale Mira para abajo, a ver La salida está ahí, tío Hemos llegado al mech Si es que llegamos Cuidado ¡Venga, venga! Cuidado con el bloque Como lo hacemos... Vamos a hacerlo así A ver, dejame ¡Tira la escopeta! ¡Bomba! Pongo una bomba Yo también tengo bomba Vale ¿Pongo yo la bomba? No, no, deja Pero quiero agarrar yo mis bombas ¡Uh! Eso no... Ahora va a bajar, eh Ya, por eso Vamos Bueno, métete tú Métete, métete ¡No! ¡Le he dado el botón, tío! Dios Cuidado que no te... ¡Cuidado! ¡Mis cosas, mis cosas! ¡Rápido! Cuidado con la trampa Y la escopeta Ha reventado Ah, vale, vale Bueno Ahora, ahora me puedo... Ahora me puedes revivir si vas arriba Si voy arriba... Arriba... Ahora es Olmec, ¿no? Sí, es Olmec Creo, vamos Madre mía, hemos llegado hasta aquí Me ha spoileado al final del juego Bueno, bueno Pero si tú has visto en mi canal que me lo pasaba Ya, pero... Bueno, andese Venga, venga Ahora puedo... Vale, sí Vale ¡Eh, eh, eh! Para arriba, tranquilo Ah, vale Me he callado Ahora me puedes revivir No, déjalas por ahí para que yo tenga recursos Te las dejo para ti, ¿no? Sí, sí Sí, yo tengo... Aquí no pasa nada por el tiempo, ¿no? No Ay, perdón ¿Pero me ha hecho daño? Te he soplado No Eso no... ¿Dónde está tu...? Tiene que haber una tumba, tío Si no la hay, pues te lo pasas tú solo Joder Joder, macho No hay No hay, ¿no? Jejeje, no 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 hay Anda Vaya Mira, me voy a pasar en directo en tu canal Al... Igual... Igual no te lo pasas Bueno Jejeje, ya lo veremos Lo voy a intentarlo Voy a intentarlo Ahora te soplo en el aire Algo así, ¿sabes? No seas cabrón No, no lo voy a hacer Tú le puedes hacer algo al monstruo soplando, ¿por qué? Y yo... Ni siquiera ha llegado el templo todavía en mi canal Ahí voy a ver A ver... Ya está todo, ¿no? Tío, yo no debería haber muerto ahí, ¿eh? Te lo juro que cuando he bajado le da la zeta Ha sido... Mira, te voy a decir un truco Lleva a Olmeca hacia la izquierda O hacia la izquierda O hacia la derecha ¿A izquierda o derecha? Hacia la... Hacia la izquierda o hacia la derecha Y luego... Te pones a hacer un boquete ¿Boquete? Sí ¿Que lo dejas atascado, como hiciste tú? Eso es, lo dejas en un punto del mapa Y te bajas al punto contrario Y vas a poder Vale ¿Dónde está el compañero? Ponte encima de él Está debajo tuya Ahí está Ponte encima de él ¿Me puede aplastar contra el techo? No No Para la izquierda lo llevo, ¿no? Y después te vas a toda polla hacia la derecha ¿Y se queda aquí dando vueltas o algo? Se queda quieto Tiene que detectarte Vete, rápido Ahora, espérate Sí, sí, venga, hacia la derecha Ahora, ahora ¿Y ahora pongo aquí bombas? ¿Más? Sí ¿Aquí? Bueno, aquí no ¿Aquí, dónde? Aquí mismo Te pones a poner bombas Cuidado con los bichos que pueden salir ¿Vienes del suelo? ¿Qué? Del suelo los que he echado el mech No, la vasija que había Ah, vale, coño Y no viene, ¿no? No, porque ese es el truco Ah, perfecto Entonces es muy fácil, ¿no? Entonces ya hemos ganado ya Bueno, a ver Ahí ya entra, ¿no? No, no Hay que hacerlo más ancho Cuidado, porque... Tengo que ir con la lava, ¿eh? Cuidado con la lava y con los bloques que te pueden aplastar ¿Qué? ¿Pueden aplastar? Tú llegas, espérate ¿Te llega con el Yepa? Claro que llega Por sobra Por si acaso, por si acaso Y se puede posar ahí, de todas maneras Mmm... No sé qué lo que... Haz un buen agujero para que quepa Un buen agujero para mi polla Jajaja Vale Mi polla a partir de ahora se va a llamar Olmec Olmec No hagas el boquete final hasta que no acabe de hacer el agujero Coloca cuerdas por ahí de seguridad ¿De seguridad? Sí Bueno, vale, no me cuento ¿Y cómo es que ya no la te haga más de ella? Porque no le detectas ¿Ah, no? ¿Cuántas por...? Coloca las que quieras, tío Para que tú estés seguro Me siento... Ahora, haz agujeros por la izquierda y por la derecha Para asegurarte de que quepa Vale ¿Pero si entra ya el culo gordo a eso? Bueno, pero es que depende de cómo salte Hay un buen boquete Un buen boquete Es que te gustan los boquetes Ya ves Esa bomba es un poco mierda No, está bien Ha destruido el bloque No puede poner aquí Así me voy a quedar hechos Vale No, 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 tú dale Tienes 12, ¿sabes? Joder Tienes de sobra Sí, sí, no escatimes Tú haz un pedazo de boquete ahí Un pedazo Aquí también Sí, sí Vale Y ahí también ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí, aquí Ahí, aquí Destruye todos los bordes Vale Ahora pone un ajusto aquí Espérate un momento En los bloques estos de oro Eh, eh, Tello, Tello Un momento, un momento ¿Qué pasa? Los bichosos te pueden golpear ¿Tello? ¿Cómo? Coloca el bloque de oro Una aquí y otra aquí ¿Aquí? Sí Ahí mismo ¿Para con Darabu? Sí Y haga una ahí Uf Una ahí y lo tienes Seguro que la cagan esta No, no ¿Cómo la pongo, tío? Eh... ¿La puedes lanzar en el aire? Sí que puedes, pero se va a morir ¿Cómo la...? ¿Tiene la de arriba? No, porque va a caer mal ¿Y tú qué sabes? Ponte en un borde Ponte pegadito al borde Y pones la bomba en el suelo ¿Y si la tiras de aquí? No, va a rebotar Vale, nada ¿Y cómo, cómo...? Mira, ponte ahí ¿A dónde? En el bordecito del bloque Cuidado con el daño por caída, eh Vale, vale Ponte un poquito más para la derecha Si ves que te caes, vuela Y ahora, gírate Y pon la bomba en el suelo Y ahora, vete volando Ah, perfecto Dale, dale Entonces ya podemos tirar Bueno, voy a poner otra más aquí, ¿no? No, no, va bien así Va a caer Puede ser que haga así Y que salte y caiga aquí Pero luego tú vas al otro lado Pega el salto Se pega contra la pared y cae Va a caer Me gustaría poner otra No, no, dale Da igual que va a morir violado Bueno, vamos por el... No te voy a soplar porque... Eh, eh, eh Cuidado, vale Calmita Vamos para allá, ¿no? Hasta luego, Furcio Vamos, niño Venga, que te lo pasaste yo Vamos con Jaquín, con Jaquín Con la tienda de Jaquín Con la tienda de Jaquín Y con el personaje de Jaquín Salta Amor Hawai Imago, niño Es Feruqui Es Feruqui Salsa Cállate tu Dios, Timena, te quedaba uno de vida y al caer. Yo debería haber ganado también. ¿En serio muere? Bueno. ¿Qué? Que muere ahí, que va. No, no, que pudo mal. Salgo aquí yo con mi jetpack. Con Jaquín. Con Jaquín. Tío, qué partida aza, ¿no? Jaquín y el jetpack. Chao bien, la verdad. Pasé aquí improvisado. Qué épico, chaval. Hemos llegado hasta el final. Una hora de puta grabaciones. Se te recordará como un héroe, David. Un héroe, soy un héroe. Mira, mira. El héroe Jaquín en sus camellos. Jaquín y sus camellos. Jaquín y sus camellos. Nosotros somos sus sirvientes. Henry Jaquín, a puta. Bibi, bibi, bibi. Bueno. No, ahora salen globos por ahí. Pues nos vamos despidiendo. Venga, sí. Bueno, lo he quitado. Bueno, da igual, no pasa nada. Que nada, que si os ha gustado el vídeo, que lo valoréis. Si queréis pasar por el canal de David y os pasáis, lo voy a dejar en la descripción. No os paséis, eh, ni os suscribáis. De Tello Master, ¿vale? Y os like a todos los vídeos. No, no. De Tello Master, dale like. Yo que no hace falta que lo digas, que voy a poner el link debajo. A veces subo vídeos cuando me da la gana. Bueno, eso, que grita mucho, ¿vale? Grito, me gusta gritar. Y yo ya, que en mi casa, macho. En su casa. Y bueno, eso. Y unas palabras. ¿Tú vas a decir algo más, Pablo? Yo voy a decir que nada, que hasta el siguiente vídeo. Bueno, yo me gustaría decir que un saludo a Diana también, por si oí el vídeo. Ala. Esta partida ha sido patrocinada por la tienda de ropa de Jaquín. Sí. Hasta el siguiente vídeo. Gran partida. Ya, ya está. Ya está.